Buenos días. Os voy a hablar de la mentira como forma de hacer política. O sea, los políticos, sobre todo los que son los gobiernos ya constituidos, bueno, resulta que, claro, no tienen argumentos porque no hacen lo que realmente en las elecciones prometieron. Como no hacen lo que prometen, entonces se limitan a decir mentiras y más mentiras. Concretamente, hoy día el Partido Popular de España, pues, se ha limitado desde que ganó las elecciones, como es lógico, antes de las elecciones, criticando al Partido Socialista, que es el que estaba en el poder entonces, que, de todas formas, las cosas las hacía mal, el Partido Socialista hacía las cosas mal, se podía criticar, pero lo que no se puede es criticar, hacer precisamente una guerra continua contra el Partido Socialista, y no porque yo esté a favor del Partido Socialista, ni mucho menos. Han hecho las cosas, los dos partidos hacen las cosas exactamente iguales. Lo mismo el PP que el PSOE son exactamente iguales. Aparentemente, de diferencia algo, pero es que también, cuando empiezan los pactos, los dos se harían siempre, siempre, tanto cuando está uno en el poder como cuando está el otro. Entonces, a mí lo que me cabrea bastante, es que ese Partido Popular, que ha criticado duramente, diciendo que si los desahucios, que si la subida del IVA, que si subir los impuestos, eso jamás lo haría el PP, jamás. Eso no lo haremos nosotros. Porque eso es lo peor que se puede hacer a un pueblo, a una ciudadanía, precisamente es subir el IVA, los impuestos, el trabajo, precarizarlo, como lo han precarizado, y bueno, nosotros vamos a llegar al poder, y vamos a hacer todo lo contrario. O sea, todo lo contrario de lo que está haciendo el Partido Socialista. Eso es lo que decía Rajoy, eso es lo que decía Rajoy, y que realmente lo que han hecho es lo contrario. En el momento de que corrieron el poder, que tanto habían criticado al PSOE, resulta que ellos, todo el programa político que tenían, todo era mentira. No han hecho absolutamente nada. Han subido los impuestos, han precarizado mucho más, parecidamente han hecho de la seguridad social, han seguido o han intentado seguir privatizando, la educación exactamente igual, el IVA lo han subido, y todo lo que decían que no iban a hacer y que estaban muy mal hechos por el PSOE, resulta que ellos han hecho peor todavía. Ellos han hecho peor. Y tiene la despachaté. Hoy día, que aún se están cerrando empresas, hoy día, en enero ya, prácticamente en febrero del 2015, se siguen cerrando empresas. No como dicen ellos, que ya hay brotes verdes, o raíces profundas, podríamos decir, raíces vigorosas, y que ya, pues bueno, que España ya está saliendo de la crisis, pero tendrán poquísima vergüenza de decir que están saliendo de la crisis. Si todavía se están cerrando empresas, si todavía se están eliminando trabajadores, hay trabajadores en paro. Sí que se han creado muchos puestos de trabajo, pero no que se han creado. Lo que ha hecho es que, de los puestos fijos que había, se han precarizado. Se han hecho de puestos indefinidos, se han hecho a puestos de trabajo, de un día, de cuatro horas, de dos semanas, de tres meses. Eso es empleo basura. Y dicen que hemos salido de la crisis. Que somos los líderes de Europa. Prácticamente del mundo somos los líderes. Yo creo que somos los líderes en la mierda. En la corrupción. Eso sí. En la privatización. En falta de derechos humanos. En ley mordaza. Exactamente igual que si pudiéramos en el franquismo. Bueno, en muchos casos, yo que he vivido el franquismo, me parece que estamos peor que en el franquismo. Peor que en el franquismo. Y con una desfachatez hablando, un cinismo hablando, un cinismo hablando en los medios de comunicación, que es que es increíble. Yo me he quedado, vamos, absolutamente asombrado. Con esa desfachatez, con esa mentira, con ese cinismo que hablan todos los miembros del gobierno que tenemos. y que hemos salido de la crisis, por favor. Han salido ellos, los del IBE35, los grandes capitalistas españoles, los ricos de toda la vida. Esos son los que han salido. Bueno, ellos no han salido de la crisis. Que ellos no han visto la crisis. Que lo que han hecho es que se han enriquecido más todavía. Y eso era lo que iba a hacer precisamente el PP cuando llegara al gobierno. Crear un bienestar y eliminar el paro. Pues no han hecho nada, amigos. Nada más que se han limitado a decir mentiras y mentiras. Tienen la corrupción dentro de su mismo gobierno. Ya no dentro de su mismo militante. Dentro de su mismo gobierno tienen la corrupción. Y son ellos los que dicen como que están ajeno a... como si fueran ellos ajeno a la corrupción. Como que van a eliminar la corrupción. Porque eso es una lacra que eso es malísimo. La corrupción. Ellos hablan como terceras personas. Cuando ellos son en primera persona. Ellos son en primera persona. Pues esto es lo que es los gobiernos sobre todo de derecha. Esto es todo lo que son los gobiernos de derecha. Mentiras, mentiras y más mentiras. Y más mentiras. Eso es lo que hacen. Y claro, en el momento de que se levanta una fuerza que ha caído de sorpresa para ellos no se lo creían. Podemos ha subido. El pueblo se ha manifestado en Madrid. Pero cientos, varios cientos de miles de personas ¿eh? Porque lo que había en la plaza de... en la Puerta del Sol no era la Puerta del Sol solamente. Era calle adyacente también. O sea, mucha gente, mucha gente diciendo y buscando como lógico el cambio. Pero el cambio no es el cambio de Felipe González. Sino el cambio del pueblo español. El cambio realmente del pueblo español. Porque esto ya es inadmisible. Inadmisible. Lo que está ocurriendo en España es inadmisible. Aún todavía se siguen los desahucios y bueno yo digo una cosa es ilegal. Europa dice que es ilegal lo que se está haciendo en España. Prácticamente no se hace en ningún país del mundo. Se está haciendo aquí. ¿Eh? Se está haciendo aquí. Y es ilegal. ¿Qué conciencia tiene ese gobierno? ¿Qué conciencia tienen esos banqueros? ¿Qué conciencia tiene esa derecha? Se están echando a personas mayores con más de 80 años a la calle. Pero bueno, ¿dónde tienen ellos los sentimientos? ¿Dónde tiene el gobierno los sentimientos? ¿Eh? Pues no lo tienen. Ellos van a más que acaparar a beneficiar a sus amigos y eso es lo que han hecho toda la vida. Los demás les importa tres pepinos. ¿Eh? A mí cuando un gobierno empieza a decir que se preocupa por el pueblo ¿por qué se preocupa? No se preocupa. ¿Tráfico? ¿En las carreteras? Sí. Hacen una labor maravillosa. Muy buena. Pero ¿y las multas? ¿Y los accidentes? ¿Es que le importan los accidentes? ¿Es que le importan los accidentes? ¿Al gobierno le importan los accidentes? ¿Le importa que mueran personas? Les da igual. Ellos quieren vivir ellos muy bien ellos y sus amigos. Vivir ellos muy bien. ¿O es que en los grandes accidentes que han habido graves accidentes como los del AVE de Santiago como los del Metro de Valencia como el 11M como las víctimas del Jack 42 es que el gobierno ha atendido a a esos familiares de las víctimas como es debido se le ha pagado aún todavía de todos esos casos que estoy diciendo aún todavía a muchos no se le están pagando a muchos no se le ha ayudado para nada al gobierno absolutamente para nada y ese es el gobierno que tenemos ahora mismo el gobierno del PP anteriormente el gobierno del PSOE son las mismas políticas son las mismas políticas señores las mismas políticas y ya estamos hartos de de estas gentuzas que no tienen otro nombre que eso no van a mirar por el pueblo nunca en las elecciones lo van a hacer todo quieren mucho al pueblo y van yo concretamente conozco muchos políticos y he conocido mientras las elecciones te conocen te saludan inmediatamente que ganan las elecciones ya no te conocen es que no te conocen es que pasan por tu por el lado tuyo no te conocen absolutamente pues eso es la derecha eso es la derecha así que si os ha gustado el vídeo pues pinchar me gusta y suscribirse y y hasta otro día que que pasen otro vídeo hasta luego